En las inmediaciones de la Plaza Las Heroínas, este miércoles 23 de abril se inició la Feria Comunal del Libro en el Estado Mérida. Entre actividades recreativas, poesía y música, se dieron cita para celebrar el Día del Libro. Dicha actividad se multiplicará en los cinco ejes territoriales del Estado Mérida y la clausura de estas jornadas tendrá lugar el día 22 de mayo en la Plaza Bolívar de Tucaní, en la zona Panamericana. Celebrando lo que es la decimoprimera Feria Comunal de la Lectura, un encuentro que es para construir espacios desde la lectura por la paz y por la vida. Disfruten y vean la importancia que tiene lo que es la lectura, ¿verdad? Que es lo que se ha perdido un poco, lo que se quiere es retomar eso, que el niño se dé cuenta de que los libros son importantes para aprender, para desarrollar sus conocimientos, para todo lo que tiene que ver con la vida. Mientras la derecha y grupos violentos en la actualidad limitan el derecho a la educación y niegan el debate de ideas con el asedio y amedrentamiento a casas de estudio, la revolución consolida espacios por la paz. Una actividad fundamental para encontrarnos los merideños con uno de los valores que se supone nosotros tenemos, que es el valor, el culto a la lectura, a la idea. A diferencia y el contraste de lo que en otras zonas de una ciudad mutilada como la que tenemos acá en Mérida, ocurre la destrucción. El rechazo pues al fascismo, lo que hicieron en San Cristóbal, en San Cristóbal, quemaron una biblioteca de nuestra hermosa UNEFA, de esa Universidad de las Fuerzas Armadas y nosotros construyendo en Mérida Biblioteca. Mientras ellos siembran la anguarimba, nosotros le damos amor a la patria. Esto es lo que hay que cuidar, no solamente la infraestructura física que es obviamente necesario, sino también el alma. Hay que cuidar la palabra y cuidar la palabra, ya lo decían nuestros aborígenes, cuidar la palabra es honrarla y honrarla es estar abiertos a debatir ideas, a confrontarnos, pero a través de la palabra. Que se mantenga como un latido. No he de preferir adornar falsedad y poner tinta en dudosa, ni añadir brillo a lo que es. Esto me obliga a oírme, pero estamos aquí para decir verdad.